Amor Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Yo me tuve, lástima Amada mía, dulcera Mi gran amor Mi niña, mi madre Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no oler en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, dulcera Mi gran amor Mi gran amor Mi niña, mi maga Date la vuelta y óyeme O tú o tú o nada O tú o nada Si acaso, te 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 acaso, me lo ves Cierra la vuelta y óyeme Mi niña, mi madre, me hace la vuelta y óyeme.